Creo que sí sabe el gobierno las condiciones de vida que tenemos y sobre todo las carreteras que no están totalmente al 100% seguras para viajar. Te ponchas y no te auxilian y ahí nomás te tienen, ¿eh? Entonces creo que el viajar por la libre, pues es una cosa por otra, el tiempo, ¿da? El tiempo, que a lo mejor nos dejamos como unos 15 minutos más y pues yo creo que el riesgo es por donde sea lo mismo, ¿da? Pero creo que para que hagan una cosa así de un aumento ya grande, todavía un 2, 3% estaba bien. Pero esas carreteras, pues, no son seguras, hay que ver uno por una brecha.